Y ustedes siempre responden que paguen los ricos y el problema está en a quién consideran ricos ustedes, para usted, quiénes son los ricos. Muchas gracias, señor Figaredo, por la pregunta y sobre todo muchas gracias por no proporcionar hoy datos de esos que a ustedes le lían o probablemente le generan confusión y además por no haber repetido las palabras que ustedes aplaudieron, que ustedes aclamaron y con las que ustedes se identificaron en donde ustedes dijeron que la justicia social, señor Miley, era una aberración. Es que ese es el modelo de justicia social que practica su partido. ¿De verdad usted considera que no es de justicia el pago del impuesto de solidaridad que puso en marcha este Gobierno, esa fiscalidad dirigida a pedirle un mayor esfuerzo a los que más tienen? Fíjese, en el año 2023 se recaudó por este impuesto 623 millones de euros, un impuesto que afecta a patrimonio por encima de 3 millones de euros. ¿Le parece a usted suficiente cuantía para que se pueda contribuir en mayor medida a las cuentas públicas? Le digo más, ¿sabe cuál era el patrimonio medio de esos declarantes? 22 millones de euros. Por tanto, sí, señoría, es justicia fiscal porque se le pide un mayor esfuerzo a estos contribuyentes, se le pide un mayor esfuerzo a las energéticas, se le pide un mayor esfuerzo también a las entidades financieras que han tenido beneficio récord. Se pide, en definitiva, un mayor esfuerzo a aquellos que pueden pagar para que se beneficie el conjunto de la mayoría social de nuestro país, el Estado del Bienestar. Destrozan la seguridad pública allí donde gobiernan obligando a los españoles a privatizarla, abusan de los autónomos, imponen restricciones a la movilidad obligando a los españoles a cambiar de coche cada año para poder acceder al centro de las ciudades. Ustedes mienten, engañan y exprimen a los españoles de a pie y solo se defienden a sí mismos porque solo pelean para tapar su corrupción. El caso de la señora esposa del presidente del Gobierno, porque ustedes han traicionado todo aquello que merecía la pena ser defendido. Y por eso, señora ministra, cada vez que los españoles se cruzan con usted por la calle le llaman traidora. Simple y llanamente, ustedes, la ultraderecha, son un peligro para la democracia. Lo son en España y lo son también en Europa. Y con sus palabras, justamente, se retrata. Porque, ¿sabe usted? Por supuesto, se le pide una mayor contribución a los que tienen más renta, a los que tienen más patrimonio. ¿Sabe por qué? Para atesorar la principal riqueza que promueve un Gobierno progresista. Sanidad pública, educación pública, dependencia política de vivienda. En definitiva, el Estado del Bienestar. Aliviamos carga fiscal a las rentas medias y a las rentas trabajadoras y se las subimos a los intereses que ustedes protegen. Silencio, por favor. Silencio, por favor.